Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 3 de abril del 2022 y el día de hoy les vengo a dar una super mega recomendación. Hace unos días, un profesor me mandó por medio de las redes sociales una página para hacer cursos. Recuerdan que estábamos buscando esta parte de constancias con valor de la UCI-CAM y entonces me manda esta página que se llama Cursify. Y me llamó la atención. Yo la verdad no la conocía, pero empecé a investigar como todas las páginas que me mandan y me gustó el catálogo de cursos que tienen. El detalle es que, y como ya sabemos, estos cursos no tienen validez actualmente con la UCI-CAM. Pero me llamó la atención que la constancia está avalada por el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado. O sea, está avalada por una institución oficial y tiene o debería de tener validez ante la UCI-CAM. Pero bueno, al menos tiene validez. Pero si tú te quieres profesionalizar y tomar cursos que realmente te ayuden, te la voy a recomendar porque, ¿qué crees? Yo ya me inscribí a unos cursos. Y entonces me gustó todo lo que tiene, desde la plataforma, desde la atención, los cursos que vas a poder encontrar. La verdad, a mí me gustó mucho y hace poco también un compañero me dijo, oiga, profe, recomiéndenos una página que tenga cursos que nos puedan servir a nosotros como docentes para profesionalizarlos. Y dije, me parece bien. Y no solamente eso, logré platicar con parte del equipo de Cursify con el objetivo de conseguir un descuento. Porque sí, dije, al menos, si voy a recomendar algo, que nos regalen un descuentito del 10, del 15, de un porcentaje. Ahorita te platico todo este detalle, pero primero vamos a conocerla. Mira, dice aquí, Cursify, cursos en línea para formación de docentes. ¿Ok? Y en la parte de arriba dice, inicio, catálogo de cursos, preguntas frecuentes, blog, carrito y mi cuenta. Vamos a darle clic a alguna de estas y vamos a leer ciertos detalles. Mira, vamos primero a preguntas frecuentes. ¿Qué dicen preguntas frecuentes? Dice, ¿cuál es la diferencia entre cursos en línea y videocursos? Ah, ahí te va el primer detalle. Cursify tiene dos modalidades para poder trabajar. Ya sea, cursos en línea, donde recibes acompañamiento, si tienes algún problema, alguna duda, de un tutor del curso. Y un curso o un videocurso, que es por medio de videos, que sigas todo el curso. Entonces dice aquí, nuestra oferta se presenta en dos modalidades, cursos en línea con el acompañamiento de un tutor y videocursos, los cuales son autoadministrables. Y tú decides las fechas para hacerlos y lo demás. ¿Los cursos cuentan con validez oficial? Sí, al término de cada curso se podrá descargar la constancia por 40 horas con validez oficial, emitida por una institución de nivel superior con autorización oficial. El Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado, que está inscrita en la UCCAM. Aquí podríamos mencionar que ya no está inscrito en UCCAM, porque resulta que ya ven que sacaron catálogos de la UCCAM, en admisión no aparecen. Ojalá ellos lo puedan gestionar y que puedan posteriormente aparecer en el catálogo de la UCCAM. Que tienen cursos, en verdad, yo les voy a recomendar ahorita tres, van a ver. ¿Cuándo inician los cursos? Los cursos inician al momento de realizar el registro. Una vez hecho el pago, el sistema de forma automatizada dará de alta al usuario en la plataforma de cursos. Enviar un correo con los datos de acceso, usuario y contraseña. Es importante revisar en la bandeja de correos no deseados, en caso de no recibirlo de manera normal. ¿Qué duración tienen los cursos? Los cursos contarán con 45 días a partir del registro para concluir el curso, aunque se puede terminar antes dependiendo del tiempo al que se dedique el estudio. ¿Puedo tomar dos cursos al mismo tiempo? Por supuesto que sí, puedes tomar tantos cursos puedas. ¿Y cómo se realiza el pago? El pago es en línea, a través de la misma plataforma, con tarjeta de crédito o de débito. Y puedes aprovechar las opciones de pago a dos y tres meses. También se puede realizar el pago, transferencia bancaria y pago en efectivo en OPSO. Si quieres hacer esto, puedes checarlo por medio de WhatsApp. Bueno, yo realicé un curso porque a mí me interesó la página y me interesaron los cursos que tenían. Y además, si les voy a recomendar algo, primero tengo que echarle la vista. Entonces, me fui al catálogo de cursos, vean esto. Y vean los cursos que tienen. Estos son los que más me gustan. Diseño universal para el aprendizaje. Es curso en línea. Ok, hábitos para cuidar la salud en el entorno escolar. Viene estrategias y herramientas para el apoyo socioemocional del alumnado. Planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje. Un videocurso que es metodología para el desarrollo de competencias matemáticas del docente. Que este que está aquí es el que yo tomé. Ok, mira, te muestro mi constancia. Esta es la constancia que te dan cuando tú, este, pues terminas el curso. En automático se puede descargar la constancia. Es una plataforma muy intuitiva, muy fácil de usar y además de entrar y descargar todo lo que necesites. Vean aquí. Cursify Constancia. El Centro Chihuahuense de Estudios de Postgrado otorga la presente constancia de término a Jaime Mendoza Martínez por haber concluido satisfactoriamente el curso en línea. Metodología para el desarrollo de competencias matemáticas del docente. Que inició el 5 de febrero del 2022 y finalice el 25 de febrero, perdón, de marzo del 2022 con una duración de 40 horas. Firma el director, el doctor Jorge Sandoval Aldana. Y viene el código QR, que si ustedes en su celular pueden escanear el código, en automático los lleva para que vean que sí realicé el curso y está mi constancia de manera digital. Que esto es lo que pide la UCCAM. Un lugar donde pueda rápidamente verificar que la constancia es tuya, te pertenece y que no es de las que están vendiendo en redes sociales que son todas apócrifas. ¿Estamos de acuerdo? La verdad es una excelente recomendación que les hago para que aquellos que quieran tomar algunos cursos, cosas interesantes que tiene es que puedes hacer el curso en cualquier lugar. Puedes hacerlo en el celular, puedes hacerlo en tu tableta, puedes hacerlo en la computadora. Tú decides en qué momento hacerlo. Si lo quieres hacer en la madrugada, pues sin ningún problema, porque como muchas plataformas es asincrónica. Entonces, si tú tienes que preguntar algo, pues dejas tu mensaje y en el caso del tutor, por ejemplo, te puede dar respuesta al día siguiente. O sea, están al pendiente del seguimiento y si es un video curso, pues tú generas tu propio seguimiento. Revisando la plataforma, me di cuenta que tiene 35 cursos publicados. Aquí pueden encontrar varias ofertas. De estos 35, 8 son video cursos y 27 son cursos en línea y tienen cursos de diferentes niveles. Ok, si tú me preguntas cuál te recomiendo, yo te recomiendo tres. Este diseño universal para el aprendizaje. Me parece un tema importantísimo del DUA, que muchos de nosotros ni siquiera sabemos trabajar con el DUA. Otro, planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje. Y por último, estrategias y herramientas para el apoyo socioemocional del alumnado. Obviamente, el video curso que yo tomé también te lo recomiendo, pero si me pides de algún curso en especial, estos tres me parecen excelentes. Ahora, los costos. El costo de los cursos es de 1,200 pesos de los cursos en línea y de los video cursos de 960 pesos. Pero, gracias a que me puse en contacto con ellos y que creen en este bonito canal y que también ustedes quieren buenas recomendaciones y también un descuento. No se están ofreciendo, si utilizas el siguiente cupón de descuento que está apareciendo en tu pantalla, que es soy docente 15. Tienes que poner el guión soy guión docente guión 15. Nos están ofreciendo el 15 por ciento de descuento para cualquier curso. O sea, no necesariamente los que te recomendé. Estos a mí me gustaron el título. Ok, y el contenido que marca, porque aquí puedes checar la descripción, el contenido del curso, quién es el maestro titular, las características, todo. O sea, aquí hasta lo puedes valorar, lo puedes puntuar el curso. Si tú me preguntas, yo te recomiendo esos, pero tú puedes revisar el catálogo y puedes tener el 15 por ciento de descuento en cualquiera de los cursos. Eso sí, tienes que entrar directamente en el enlace que te dejo en la descripción del video o en el primer comentario. Para que revisen la información, para que revisen los cursos y si te interesa, puedas usar el cupón de descuento. Otro dato importante que debo de recalcar. Este cupón de descuento solamente aplica para el mes de abril. Nada más. O sea, logré ganarles un poquito de descuento, pero solamente por el mes de abril. Así que aquellos que quieran aprovecharlo, ahí está la información. Sale perfecto. Pues agradecido en verdad con todos ustedes. Ojalá les pueda servir esta recomendación. Ojalá se quieran seguir profesionalizando. Y también esperemos que en un futuro, Uzi Camp tome en cuenta los cursos que están en esta página. Y si no, al menos aprendemos sobre temas que realmente son importantes. Y como lo he mencionado siempre, no compren constancias. Mejor hagan los cursos. ¿Sale? Cuídense mucho. Denle like al video. Aquí abajo está la información. Suscríbanse a este bonito canal. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Ojalá puedan aprovechar la promoción. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias. 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 Gracias.